He ayudado en el seguro Ahora, ahora, sí Bueno, pues muy buenas a todos, buenos días ¿Cómo estáis? Yo estoy muy bien El día de, de hecho, los últimos cuatro días He estado de vacaciones, he desconectado, eh Estoy perfecto, fantástico Un poco despeinado, pero no pasa nada Por cierto, me he cortado el pelo Aquellos que me siguen en Instagram ya lo saben Pero hoy es algo O sea, hoy es una cosa diferente Porque me he encontrado con algo que no me gusta Para nada Un videojuego que se llama Death is Coming La muerte viene a por nosotros La verdad es que, no, en serio, no me hace mucha gracia, ¿vale? Pero pulsaremos y a ver A ver qué es Vale, voy a poner a grabar la pantalla Porque realmente no sé de qué va No sé si me van a explicar algo Voy a ponerme auriculares Nuevo juego, continuar, ajustes Bueno, pues ahora sí Estamos de vuelta en un nuevo video Llamado Death is Coming La muerte viene a por nosotros Eh, no sé de qué va el juego No lo he probado Sé que lo podéis descargar Con un link que hay en la descripción Vamos al lío Death is Coming La muerte viene a por nosotros Se me quita el auricular Así que me lo voy a, me lo voy a sacar ¿Se borrará el archivo guardado? ¿Archivo guardado? ¿Comenzar una partida? Sí ¿Ser o no ser? Esto, esto O sea, estáis atentos ¿Qué le acaba de ocurrir a ese hombre? Lo voy a dejar así, eh Voy a dejar la cámara apuntando Grabando pantalla ¿Qué sucede? La música es súper rara Escuchad ¿Dónde estoy? What? Uh, ¿un alma? Eso es un alma, eh Eso es un alma ¿Estoy muerto? Hombre, pues Está tan atropellado Ay, esta chica ¿Por qué está llorando? No, ¿es su pareja? Saludos Soy la muerte Por cierto Estás muerto Pero si lo deseas Puedes revivir ¿Cómo que se puede revivir? Yo quiero revivir Yo quiero revivir ¿Qué puedo ser su asistente? ¿Cómo? ¿El asistente de la muerte? ¿Cómo? O sea, la muerte va por mí ¿O va por ellos? Espera, espera, espera Espera, espera, espera A ver Me tengo que limpiar Las gafas Porque no me lo estoy creyendo Haz click para comenzar ¿Curso intensivo sobre la muerte? Mucho, mucho más tarde La vida es como un juego Eres solo un personaje más Me gustan estos Estos textos, la verdad Son súper rara Uh, 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 uh What? ¿Un ovni? ¿Un ovni? ¿Un ovni? ¿Estáis viendo eso? ¿Un ovni con un cohete espacial Y viene un alien? What? ¿A la ciudad? ¿Qué? ¿Y yo qué soy? Que viva la invasión Y yo soy representante a la muerte O sea, ayudante de la muerte Vamos a la ciudad Tu trabajo consiste en adelantar El desceso de aquellas personas Que se han quedado demasiado tiempo en la tierra Usarás el ojo de la muerto Para encontrar tus objetivos Y trata de no hacer un desastre ¿De acuerdo? Por lo que veo Tengo que intentar matar a estas tres personas Que estáis viendo ahora mismo en pantalla Sin causar realmente un desastre O sea, eso al menos es lo que me dice la muerte Así que yo estoy viendo que arriba Hay como una... Como una especie de barra de progreso Y parece que tengo que matar gente Para tener un buen nivel de progreso No estoy muy seguro Estas son las pistas Lo que tenéis aquí abajo a la derecha Y vamos a intentar matar a esta gente Sin que... Sin causar un desastre Se han quedado demasiado tiempo en la vida Y solos matándolas Yo podré revivir Si deseas volver a la vida Tendrás que matarlos a todos Ok Si puedo revivir yo Tendré que matarlos Sin embargo Recuerda que es una gota en el océano Pedro A Pedro le gusta refrescarse Señora Chu Que dice que es muy anticuada No usa teléfonos celular Y luego tenemos a este hombre Que dice... Trampa mortal en contra de ventana El alien ¿Dónde está el alien? ¿Alguien recuerda? Podemos esperar a que el chico este venga aquí Bien, hay un alien seguro ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sí! Esta señorita Está ahí una señorita aquí Que no sé... ¡Hala, mira, mira! Puedo ver todo el pueblo ¡Hala, qué guay! Ofrece una sombra refrescante Puedo hacer que se caiga Lo que pasa es que si se cae la sombrilla Va a matar a estos dos O no Va a caer hacia un lado O hacia el otro Es que si no, no sé cómo hacerlo A Pedro le gusta refrescarse Pues se va a refrescar ¡Ah, me sombrilla! ¡No! ¡Qué calor! Me daré una zambullida ¡Ah! Cable suelto Pero puede ser que solo esté Pedro en el agua O en plan va a estar... Da igual, con todo el mundo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Aquí hay morías en siete días Cabina telefónica Es como una llamada Hay que asustarla Yo lo que creo es que podemos lanzar el ventilador encima de la cabeza de este hombre Y asustarla así ¡Así! ¡Sí! ¡No! ¡No! Que he matado al otro ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No! ¿Teléfono? ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Eh! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Pum! ¡No! No me lo creo El perro, el perro, el perro ¡Corre! ¡Vámonos! ¡No! 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 No me lo puedo creer No me lo puedo creer La he liado, parra Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Ahora sí Venga, venga, venga Vuelve, 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 vuelve ¡Sí! ¡Yes! Lo he conseguido Y ahora, ya he terminado, ¿no? ¡Oh! ¡Mora! ¡Venga, se va a poner rojo, eh! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Uff! Esto ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Las abijas! ¡Las abijas! ¡Las abijas! Ya verás Ahora ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Vamos! ¡Han muerto por abijas! ¡Mira, aquí hay uno! Ahí está Los tiestos Sí, señor Las macetas ¡Este, este, este! ¡Bum! Esto es un satélite grande ¿What? ¿Y este? ¡Lol! ¿What? ¡Lol, lol, lol! ¿Qué se lo lleva todo? ¿Qué? ¿Está haciendo combo? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Madre mía, ha vaciado el pueblo ¿Y lo puedo llevar hacia aquí? No ¡Hala! Ahora sí que es una central A ver, amor y paz Vale, vale, vale Este es como el nivel de verdad Lo de antes en el tutorial Vale, esto es una fábrica Un espía escurridizo es muy escurridizo Gracias, compañero Hola, ¿y estos dos? ¿La batería del cohete? ¿Se ha descargado todo? ¿Ha fallado? Sabotaje de haber un espía Encuéntrenlo Te encuentro de espía, compañero Líder Así que mata a todos sus trabajadores ¡Uuuh! Pero está como una cabra La, 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 la muerte ¡Bum! ¿What? Glorioso líder Alguien destruyó su póster ¡Qué locurón! ¿Quién hizo? ¿Quién hizo eso? He eliminado ya uno Me falta el espía Que está aquí Y luego La del camión Que le puedo tirar todas las cajas Barril intacto Y Bombástico Ahí está Vamos a liarla Ahí está Vale Hemos hecho un combo, ¿eh? Wombo Combo Sí señor ¡Ah, no, no, no! Se ha escapado Toma Inyecto Hay, hay, hay que evitar Que construya el cohete Hay que evitarlo Ahí está Cuidado No Vale, está nido, está nido Estas sí Y ahora estas ¡Ay! ¡No! Acércate Ahí está Venga, compañero Buenas noches Ahí estoy también Buenas noches Hola La policía ha llegado Oh, oh ¿Cómo que la policía ha llegado? Hola, hola, hola La policía Oh, los ángeles ¿Quién los invitó? Mantente alerta Están lisos para causar dolor Perderás si te ven tres veces Pero los ángeles son buenos, ¿eh? O sea, los ángeles son buenos Lo que pasa es que yo soy malo Va aquí ¡Ah, por matar a la espía! ¿Cómo me han visto? Ostras Ya lo veo Vale, vale, vale Ahí está Ahí está He matado a la espía Ahora Vámonos Ahí está Eso también Fuera La válvula ¿Qué puede seguir mal? La boquilla está un poco dañada Pues mira No Ahora Vale, ya no lo dije a nadie, creo, ¿eh? Contra la tubería del gas Creo que no lo dije a nadie Ah, ya voy ¿Vale? A ver Creo que ahora mismo Esa gente Se ha intoxicado un poco, ¿eh? ¿Qué hace calor aquí? A ver, pues un poco, ¿no? ¡Oh! ¡Oh, Dios! La que se ha liado Se me escapa Ahí está Ahí está Ahí está Lo hemos deshecho Vengo para arriba ¡No, no, no! Hay un ángel Hay un ángel Vale, este puente no lo puedo destruir, ¿eh? Se reportaron avistamientos de ángeles La policía ha llegado Vale Ha vuelto la policía Está bien Está bien Más policía O sea, hay más policía ahora Lo dice Fuera, trabajador desmotivado Ahí está, el espía Ahí está Que se lleva un misil ¿La activo? La activo Es hacer algo con la... Ah, mira La puedo tirar La tiro, la tiro, la tiro, la tiro Ahí está Ahí está El último objetivo eliminado Es mejor que trabajar en esta fábrica Bueno, chicos Pues hasta aquí el vídeo Dejad un gran like Si os ha gustado Deciros que Podéis participar en el sorteo De las tres cuentas Bueno, tres juegos De... Death's Coming Lo podéis hacer por Twitter Con el hashtag Death's Coming Giveaway Ok Lo podéis poner ahí Está en pantalla Escribís eso Y un tweet Y entráis en el sorteo De un... Una clave Un juego Estaba editando el vídeo Y quería aclarar esta parte Además del sorteo Que voy a hacer por Twitter También va a haber otro Por la sección de comentarios Lo único que tenéis que poner Es la palabra participo Y yo mismamente Seleccionaré a dos personas Que comenten participo Y les regalaré Una llave O sea, un juego De Death's Coming Para que podáis Bueno, pasarlo bien Entreteneros con este juegazo Nada más Ahora sí Seguimos Seguimos Death's Coming Es un videojuego Que está para el mismo Para Steam Para PC Y el equipo de desarrollo Está trabajando Para la versión de PlayStation 4 Y Nintendo Y nada más Lo dicho Espero que os haya gustado muchísimo Y voy a seguir jugando Un ratillo más Porque me ha gustado Así que si veis alguna cosa Será de próximas partidas Y nos vemos ya en el próximo vídeo Con mucho más Un saludo a todos Y chao Chao Woo